Música Para empezar les quiero decir que vamos a estar subiendo videos en este mes al canal de Carly Toño Y también al canal de GoNinjago Que ya el canal de GoNinjago va a subir menos videos de los acostumbrados Y pues para celebrar este mes pues voy a subir videos en GoNinjago otra vez Y pues bueno a lo mejor cambio de tema en GoNinjago Y pues bueno vamos a disfrutar del video Así es que chequen esos dos canales Música 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 Música